Se ha generado un cabildo abierto donde la población ha hecho acto de presencia. Al menos, ¿qué? Algunas 500 personas, 600 personas se han hecho presentes a este cabildo abierto para decretar el municipio de San José libre de sedes. Estamos con el señor alcalde de San José para que nos dé detalles del mismo que se ha realizado, el mismo cabildo abierto que se ha realizado en este municipio de San José. Señor alcalde, escucha al pueblo. Gracias, Wilson. Un saludo a todo el auditorio de HCH, ¿verdad? Sí, precisamente mi nombre es Roberto Vázquez, alcalde municipal del municipio de San José en el Parlamento de la Paz. Precisamente hoy, con la presencia de más de 600 personas, pues prácticamente se ratificó la no presencia de las sedes en nuestro municipio y a la vez la corporación municipal por votación por mayoría, pues ratificó junto con el pueblo esa decisión del soberano en declarar prácticamente la no venta de nuestros recursos naturales y también no a las sedes. Esto es lo que nos ha manifestado el señor alcalde del municipio de San José. Regresamos a estudios principales de HCH Televisión Digital desde el Departamento de la Paz. Yo soy Wilson González. Bueno, muchas gracias, Wilson.